el mejor regalo de navidad a ver algo original algo distinto algo diferente algo que emocione quien nos puede informar sobre esto maria jose padilla buenas tardes muy buenas tardes bueno qué nervios ya está aquí la navidad bueno el consumismo bueno oye es lo que toca no es lo que toca pero bueno vamos a intentar hacer algo original como estamos diciendo para que nuestros espectadores puedan regalar de una manera distinta y regalarse también porque esto también va de autorregalo claro hay que cuidarse claro entonces tenemos el mejor regalo de navidad que no sea una maquinita un móvil un no sé qué no se ganta para niños por ejemplo pues que nos propones pues mira propongo algo que seguramente hemos escuchado todos muchas veces pero no sabemos cómo reflejarlo de manera física y se trata de regalar de regalarles a nuestros hijos a nuestros seres queridos tiempo tiempo que suena así como muy es muy caro has visto como ya me lo iba a poner complicado es tiempo y yo creo que el tiempo tanto para regalárselo a nuestros hijos a nuestros seres queridos como para regalárnoslo a nosotros mismos es algo que tiene mucho valor emocional y no tiene mucho valor económico porque porque podemos plasmarlo de diferentes maneras yo te traigo la propuesta venga de hacernos un talonario hacer un talonario donde le expliquemos al niño en qué va a consistir y va a consistir en que cada uno de esos talones lo va a rellenar el niño con el tiempo que le gustaría pasar con su padre o con su madre y en qué le gustaría emplear ese tiempo un paseo por la montaña una tarde de cine una merienda en un sitio especial o en casa en casa también claro una peli en casa un tiempo en el que el niño sea el que decida el que le haga la propuesta no decida pero si por lo menos le haga la propuesta a los padres para ese tiempo cuando hablo de esta de estos talonarios hablo de tiempo para el padre y tiempo de la madre está bien que en familia nos relacionamos todos pero también está muy bien que el niño tenga sólo tiempo exclusivo para su padre tiempo exclusivo para su madre que tenga una intimidad de tiempo con cada uno que ya la tiene con los dos pero bueno pero hay cosas que son de mamá y otras cosas son de papá hay cosas que no tienen que escuchar los hermanos pequeños ni los hermanos mayores si lo hay entonces mejor oye y que al fin y al cabo es decir aunque sean en la familia sea papá y papá o mamá y mamá sí igualmente todos los niños tienen más confianza con uno de los dos progenitores entonces en ciertos temas en otro al lado lo utiliza al otro no dependiendo de la afinidad por eso está bien diferenciar que sin que nadie se ofenda pues yo quiero tiempo con más tiempo con mamá y menos tiempo con mamá dos o más tiempo con papá y menos tiempo o más con mamá y menos con papá activamente o que los niños son muy listos saber qué tiempo y qué actividad quieren hacer durante ese tiempo con cada uno de cada uno de ellos y entonces hacer deporte por ejemplo a lo mejor uno de los dos se le da mejor un deporte y el niño quiere practicar ese deporte con él o con ella pues venga pues dedicar ese talonario y me parece una primero si ese talonario lo construyen lo realizan imagínate entre la madre y el niño para regalárselo al padre ya hay un tiempo entre la madre y el niño para hacer el talonario y darle forma poner ahí ya la creatividad de cada uno de eso lo hace con el padre para regalar efectivamente entonces ya estamos entrando en el juego del tiempo porque maría cuando transmitimos a nuestros hijos imagínate en el ritmo diario que llevamos de estrés sí que es verdad que lo intentamos evitar y que vivimos una ciudad maravillosa para no tener que ir tan estresados como en otras ciudades pero el tiempo no nos vamos nos persigue que estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando nuestro día a día es un tiempo de estrés estamos diciendo que se tomen la vida tranquilamente que disfruten el momento que fluyan con lo que trae la vida o le estamos diciendo date prisa que se nos hace tarde las clases la cena el baño y los deberes sacamos enseñamos respirar del pecho para arriba no nunca llegan hacia abajo porque van con la hay una cosa que yo me he fijado mucho y es que voy a hacer una comparación cuando yo era pequeña y no tan pequeña a día de hoy en los parques infantiles que hay columpios que no sé qué que los niños tienen hasta cinco o seis años suele haber gente por las tardes pero en otros parques están vacíos y yo recuerdo que yo con 15 16 años 17 años yo todas las tardes o casi todas salía al parque no bajábamos a la calle o sea hacías tus deberes bajabas estabas un rato con los amigos y subías entonces todo eso se está perdiendo o sea bien sea por los miedos por lo que sea pero es una pena que los niños desde que tienen 11 años están encerrados en casa totalmente entonces bueno vamos a buscar ese tiempo rellenemos talonarios vamos a rellenar una opción pero la otra opción que te quería proponer desde desde la cuestión tiempo es que cuanto más me cuide yo como mamá mejor voy a cuidar a los míos entonces yo también necesito tiempo y eso es un autorregalo del que te hablaba antes que es muy bonito que como madres como padres como personas aunque no tengamos hijos no seamos conscientes de la importancia de cuidarnos para poder cuidar luego a las personas que tenemos cerca entonces también es importante dedicarte ese tiempo y sacar tu tiempo para estar bien contigo misma y eso es un claro pero no pareja lo que estás diciendo es ese lado para cada uno si eso es importante es decir tiempo para nuestros hijos pero también tiempo para nosotros para cuidarnos y para cuidar mejor después de nuestros hijos no otra propuesta que hacía era un libro me encanta a mí me encantan los libros y muy de escribir entonces poner un libro encima de la mesa ahora que va a empezar el año y estamos en final de podemos empezarlo ya me parece estupendo no tenemos que empezar a primer año pero no hay que empezar el día uno no es un libro en blanco donde cada día cada día lo tengamos por ejemplo en el salón este libro igualmente lo podemos confeccionar nosotros lo podemos adornar podemos comprarlo y luego ir metiéndole el ticket del del cine de la tarde que estuve con papá el el tique de la merienda con mamá o lo que sea no y vamos rellenando vamos haciendo fotos las vamos complementando no sé una flor que no hemos encontrado una hoja de otoño lo que queramos lo vamos a ir pegando en este toda la familia toda la familia es un libro que va a estar encima de la mesa del salón o donde esté a la vista de todos y cada día vamos a escribir algo positivo que nos ha sucedido en este libro de manera que yo como mamá o el otro como papá el niño vamos a ir completando el libro día a día cuando llegue al final de año imagínate recuperar el libro y empezar a leer todas nuestras experiencias de todo se puede ser genial regalo precioso que podemos y empezar que podemos empezar a hacer incluso lo podemos rellenar para luego regalarlo en un cumpleaños imagínate cuando llegue el cumpleaños de papá o de mamá y le regalemos ese libro con todas las anécdotas importantes que hemos tenido y con todos los momentos buenos que hemos tenido igual que está el libro podemos hacerlo en un bote o en una caja podemos simplemente coger un bote de cristal y metiendo notitas en ese bote y al final notitas tipo notitas positivas no de cosas podemos dejarle mensajes no de hoy es ha sido un día súper bonito porque compartido con mis primos hemos estado jugando hemos visto mi abuela he comido mi comida favorita he estado he visto un diario que no necesariamente se ha que ser todos los días pero si mira ahí está el bote claro y ahí podemos ir metiendo mensajes bonitos que incluso en momentos de bajón de saca su nitroles efectivamente y no sólo una aspirina exacto y ahí está muy bonito además es ese tipo de bote pues se decora igualmente y se puede regalar y luego ya lo vamos rellenando entonces también me parece un regalo bonito para las abuelas por ejemplo los abuelos y para los padres claro para los niños incluso ayudarles los abuelos que luego se quedan cuando porque ahora en navidad vamos todos y hacemos todo y de pronto se quedan solitos y que tengan ese bote y de pronto un día meten la mano salgan un papelito lo leen pues hombre es bonito es un regalo precioso y para los abuelos también hay otra propuesta que a mí me gusta mucho y yo ando dándole vuelta a esa idea y es como otro libro pero preguntándole a la abuela que nos cuente anécdotas recetas de cuando ella era pequeña cosas que hacía y ir anotando en el libro todas esas historias todo eso con la memoria claro porque luego es verdad que se nos olvidarán cosas no 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 te arrepientes de no haber apuntado claro que cosas y no te arrepientes aprovechar pues eso aprovechar entre las citas aprovechar con si están los abuelos por supuesto fantástico que es una recomendación que hacemos ahora a tu boda claro ir apuntando como conociste al abuelo y que fue lo primero que te gustó de él y cosas pues la receta típica del no sé del bizcocho si la quiere contar porque en mi caso yo no mi abuela no está pero está mi tía loli que hacen los bizcochos maravillosos y no nos quiero tanto secreto de familia ahí estamos que hay una receta de canelones que es de lérida sí de la madre de mi cuñado que no la suelta tampoco no no ya no está pero vale la soltó pero la que ha heredado la receta no la suelta ahí va nada no 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 eso secreto de familia de lo que recomer te vienes y te los comes de almería lejera que hace nos pasa a nosotros pero claro sale un bizcocho maravilloso lo bueno yo sí sé un ingrediente y es que le puede tanto cariño cada vez que lo hace eso sí que siempre sale bueno entonces tiempo tiempo y cariño es 100 volvemos al inicio es por eso me encanta a mí la cocina porque la cocina sale todo buenísimo si cocinas sin prisa es decir yo por ejemplo los regalos que me hago perdón que personalice pero es que es así es ponerme música y ponerme a cocinar cocinar y entonces sin tiempo entonces a lo mejor tarden hacer un caldo tres horas y media cuatro tranquilamente y las cosas saben diferente porque no tienen ese no tienen la impronta de la prisa que no te da tiempo al cariño estos regalos tampoco tienen la impronta de la prisa por supuesto esto ya ya estamos a tiempo de empezar a que se hacen papá noel nos quedan pocos días pero sí son son regalos que sobre todo lo que pretendía era traer mucho cariño no todo lo que sea yo últimamente intento hacer regalos de cariño no por ejemplo otro de los regalos sugerencias sería una carta de agradecimiento que son muy bonitas y que a veces no encontramos el momento porque nos da un poco de apuro incluso a los abuelos decirle cosas pues se la escribimos y le damos una carta al día de reyes a mí me parece un regalazo y me da un infarto de la emoción pero también en estas noticias del bote se pueden poner cosas de agradecimiento puesto sí sí de gracias a la abuela por haber estado aquel día que yo me acuerdo mucho que tal y que cuando claro sí 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 efectivamente y si incluso podemos regalarle un bote a los abuelos con mensajes para que ellos se vayan gracias abuela por por estas cosas eso es lo chulo claro o sea que los abuelos que se quedan solos porque las familias nos desplazamos y de pronto los abuelos cuando se va todo el mundo vuelven a su soledad bien sea pareja o bien sea viudo o viuda entonces tener ese botecito que de pronto con el bajón de se ha ido todo el mundo abrir el botecito y encontrarse de pepito o una nota abu que te quiero mucho con faltas de ortografía con todo lo que tú quieras de la otra no sé qué de sus hijos claro de su yerno de su nuera o de pues son regalos bonitos y muy económicos claro porque sólo hay que ponerle cariño lo que queremos solamente es eso tener es transmitir ese cariño y esa dedicación que yo bueno estamos hablando de navidad pues lo hacemos en navidad pero obviamente cualquier momento es bueno para hombre podemos ir cambiando las notitas el bote no se rompe se puede ir cambiando las notitas a las rodelas una última sugerencia o sin una cajita que sea la caja de los abrazos y entonces rellenamos la caja con muchos tipos de abrazos y abrazo de oso hay abrazo con besos en la frente hay abrazo por la espalda hay abrazo sentido donde se pega un gritito bueno pues nos inventamos diferente el abrazo de no sé cuántos segundos 8 12 segundos 6 segundos y entonces vamos anotando ese tipo de abrazo igualmente se lo regalamos a nuestros padres cada noche hablo de los niños no les regalan a sus padres cada noche van a sacar un papelito y hoy toca el abrazo del oso por ejemplo no que es corazón con corazón pues venga vamos a darnos ese abrazo o el abrazo de los seis o los ocho segundos o los dos minutos y se sienten ahí abrazados me parece también una manera bonita de recuperar se me ocurre dentro de la misma caja de los abrazos también pedir un regalo de tiempo que es cuéntame un cuento aunque nuestros hijos tengan 15 años aunque sean más mayores porque te da cosa decirle a tu padre cuando tienes 12 o 13 años papá claro pero luego bueno y si dice que no pues me unes a morir nada más mañana lo intentamos más otro día pues te doy un abrazo claro exacto maria josé padilla nuestra coach profesional nuestra entrenadora emocional ha sido un año maravilloso nos has enseñado muchísimo bueno compartir has aportado muchísimo a este programa ya no es ya nuestra salud emocional y yo te voy a regalar un botecito a muy bien lleno de buenas intenciones para el año que viene por supuesto para que se te cumplan todos tus proyectos para que todo lo que sueñes sea realidad y para que este regálate parís acordaros regálate parís es un viaje a parís con una coach personal y tú decides si quieres caminar sola por parís o solo o quieres ir en grupo si quieres recibir un poquito de coach de coaching ese día es un viaje magnífico y vale lo mítico que cualquier viaje a parís solo que en la compañía maravillosa de maría josé padilla que sacó este proyecto y que lo está yendo fenomenal volvemos en febrero así que allá voy otra vez si no no yo ya lo he recomendado tengo que hablar contigo además porque hay un grupo de amigas que genial sí sí lo estuvimos hablando el otro día pues te deseo que no sólo que te regales parís sino que el año que viene sea un año magnífico para ti y que no nos dejes abandonaditos por supuesto que necesitamos de tu asesoramiento estaré encantada de volver y de que compartas con nosotros claro que sí igualmente gracias gracias muchas gracias gracias es que nos vamos que nos vamos pero volvemos ahora mismo con quién con uno ese cachorrito que llega a casa ese de perrito de gatito como hay que recibirlo pues hoy nos vamos a enterar ahora venimos cuál es la mascota que puedes tener que fijarse muchas cosas ahora venimos con uno hasta ahora y y y y y y y